Yo efectivamente sí, fui amigo de Jaime, tuvimos una relación, no fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Se acerró el telón para uno de los más grandes actores de la historia peruana y que su nombre, su voz, su imagen quedará sin duda grabado en la memoria de varios peruanos y en la historia del arte del Perú. Por un actor que dejó en alto la actuación peruana y que su país no lo trató debidamente. Hey, ¿qué tal? Soy Crítica del Extremo y hoy hablaremos un poco de la vida y bastante de la tragedia que vivió Diego Berti por una sociedad conservadora, homofóbica, por un fantasma Bailey que no lo dejó en paz. También hablaremos de sus luchas políticas porque sí, Diego fue un actor que luchó contra partidos políticos que dieron persecución a los actores. Diego Berti fue un actor grandioso, de esos que los profesores llaman prodigio, al poder actuar libremente varios personajes sin encerrarse en su zona de confort. Gracias a su nivel actoral pudo interpretar varios personajes no solamente en su país, sino también para productoras de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México, Puerto Rico, un historial envidiable para cualquier actor peruano. La carrera actoral de Diego para un país tan complicado como es el Perú era asombroso y admirable. También en ese tiempo se daba cada vez más frutos de una generación que se inspiraba al ver series tan buenas que producía el Perú. Sin embargo, llegaría un momento para Diego que lo cambiaría todo y eso fue una entrevista que limitaría toda su carrera actoral y perjudicaría su vida personal. Esta entrevista más que nada fue una transición de un intento de relación fallida que tendría el actor con el periodista y quizás la relación más tóxica que le tocó vivir. Para Diego esta relación fue totalmente corta y relevante, venga un amor de verano y hasta ahí. Pero para Jaime esto fue algo más importante y no por estar enamorado sino por aprovecharse descaradamente de la creciente fama de Diego y querer manipular la situación para poder dañarlo. En 1994 Jaime sacaría su libro exponiendo la homosexualidad de Diego. Hasta ese entonces nadie en el ojo público sabía que Diego era homosexual, pero Jaime forzó esa única decisión que le pertenecía únicamente a Diego y lo utilizó para vender su libro. A partir de ahí es donde inicia una pesadilla para Diego, él llegó hasta donde llegó por su talento, por su esfuerzo, pero ahora con su orientación sexual en el ojo público conservador sus obras quedaban opacadas. La gente quería morbosear con la vida íntima de Diego que por decisión personal quiso mantener en privado. Y Jaime no desaprovecharía esa oportunidad, en todo momento hacía propaganda de su libro con la vida íntima de Diego que años después se sabría que toda esa historia fue una tergiversación de Bailey. Jaime nunca estuvo enamorado como relataría en su libro, sino que se pintó como el eterno enamorado de un actor que le daba vergüenza salir del closet. Jaime inventó una historia que hoy podemos definir como acoso ya que en todo momento presionaba a Diego para revelar su orientación al mundo mientras vendía su libro. Y este acoso surtió efecto, la gente, su público, la prensa populista, todos empezaban a hablar sobre la vida íntima de Diego en vez de sus series. De hecho, Diego contaría que cuando quiso formar una relación seria, Jaime desapareció y solo volvería para parecer casado con la mejor amiga de Diego. O sea, nunca hubo un interés amoroso real de parte de Jaime, solo manipulación y lo peor que le puedes hacer a una persona del LGBT y es exponer su orientación contra su voluntad. Digamos que hay que lidiar con la realidad y la vida y eso a veces golpea, ¿no? Porque no vivimos en un país fácil, no vivimos en un país abierto de mente. La ola de acoso que vivió Diego por una simple relación pasajera terminó opacando su trabajo, su vida personal, absolutamente todo. Pero la verdad es que Diego nunca tuvo problemas de admitir su orientación sexual. Por ejemplo, no tuvo problemas de contarle a su hija de 6 años que él era homosexual y que la amaba con toda su alma. Tampoco tuvo complicaciones de elogiar a la madre de su hija y dedicarle palabras hermosas incluso después del divorcio. La gente cercana de Diego lo sabía y era una persona muy querida y respetada. A diferencia de Jaime que se ganaba cada vez más enemistades de amigos que en algún momento confiaron en él y luego fueron utilizados para vender más de sus libros, artículos o chismes en programas. Diego vivió su vida libremente sin poner su orientación como excusa mientras Jaime utilizaba su orientación para generar rating. Con esto Diego desmontaría todo prejuicio conservador y su vida solamente sería manchada por un tipejo que se agarró de su vida íntima para poder vender su libro. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Y me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño. Eso fue lo que afectó a Diego y a su hija. No su orientación sino un mezquino que supo jugar con el morbo de una sociedad conservadora. Jaime incentivaba a la gente para que Diego salga del llamado closet, que abandonara a su esposa, que deje de fingir una familia y que vuelva con Jaime. Como dije, tuvieron que pasar varios años para que Diego expusiera todo y una gran frase que dejó en su última entrevista fue esta. Jaime buscó su manera de ser feliz, pero nunca fue el abanderado de los gays. Al contrario, miren su vida. Es un señor burgués, casado con una mujer. Espero que sean muy felices. Pero si hay alguien que salió del closet y vivió su sexualidad a libertad y con todo respeto fui yo, nunca fue él. Y esto es cierto, Jaime siempre utilizó su orientación para llamar la atención a la vez que se juntaba con partidos ultraconservadores como el fujimorismo y a la vez que apoyaba a la hija del dictador Fujimori. Aquí empieza la historia actoral y política de Diego. A ver, en primer lugar, debemos preguntarnos ¿qué es un actor? ¿Alguien que se sube a un escenario y lee un libreto? Eso cualquiera. ¿Alguien que paga para aparecer en una obra o serie? Con los amigos o la familia correcta también puedes. Un actor no solamente es alguien que te interpreta a un personaje. Un actor es un comunicador ya sea del ámbito histórico, político o social. Por eso su deber es estar lo más informado posible para poder transmitir bien los mensajes. En la historia del Perú hemos tenido todo tipo de actuación, sobre todo cuando nos toca narrar las tragedias cometidas por mandatarios ultraconservadores como lo sería Fujimori en los noventas. A ver, estamos hablando de un tiempo donde la prensa fue censurada, los actores perseguidos y los dramaturgos limitados y todo controlado por la dictadura de Alberto Fujimori. Pero Diego como buen actor tiene buena memoria y recordaba lo difícil que era ser actor en los noventas. Así que en uno de sus mayores actos de valentía, algo que se volvió característica suya, decidió en uno de sus últimos momentos de mayor fama actuando en una de las series con mayor rating y trabajando para un canal que era borrego del Fujimorismo, morder todo lo que estaba a su alrededor. Y es que Diego, desde dentro de la empresa, decidió unirse a la campaña para decirle algo a Keiko Fujimori que muchos otros actores temían y hasta ahora temen hacer. Diego, junto con un puñado de grandes actores, muchos de ellos veteranos, muchos de ellos conscientes de primera mano de la dictadura Fujimorista, se unieron para decirle a Keiko, no, ya estamos cansados, ya estamos hartos de que nos quieran obligar a actuar como ustedes quieren que actuemos, queremos ser libres y no volver a la censura Fujimorista. Y esto, que quizás desde fuera te puede parecer sencillo, para un país como Perú es una hazaña, ya que enfrentarse al Fujimorismo es arriesgar tu vida y no exagero. El grupo concubino del Fujimorismo, apodado La Pestilencia, un mezquino grupo protegido por el partido Fujimorista y conocido solo por acosar y atacar a los críticos o a los que cuentan la verdad de la historia de Fujimori, empezaron a acosar, doxear e incluso organizarse para dañar a estos actores. Diego tuvo una vida complicada con bastantes tragedias, como perder a sus 17 años a su amado, muy amado padre, pero también vivió y gozó en la vida y en el arte algo que luchó por siempre. La edad nunca le fue un impedimento y tampoco su situación laboral. Pudo sacarle el dedo del medio a la bola de conservadores retrógradas al hacer su familia, al tener su hija, al trabajar de lo que quiere, al tener éxito, al vivir tranquilamente y ser feliz con la gente que ama. Luchó por su intimidad, luchó por su reserva, luchó por su trabajo y luchó por el arte, y eso se valora infinitamente, porque nunca dejó de ser quien era. Diego perteneció a una generación distinta y que hoy la vida es ingrata con esos grandes actores veteranos. Sin embargo, ante todas las situaciones, Diego decidió mantener su valor y ética y decidió no olvidar. El legado que viene después de Diego, lamentablemente no son ni la sombra de los grandes actores que hubo en ese tiempo. Hoy Perú está muy lejos de hacer una obra revolucionaria como Respira, una obra que critica fielmente las cosas presentadas por la Biblia, una obra que presentaba a un Jesús de postura zurrita, y se muestra la ridícula ignorancia conservadora. Hoy Perú se conforma con actores que se apegan como borregos al peor enemigo que tuvieron en toda su vida, al fujimurismo que los persiguió, los censuró, los trató como basura. Y aquí Diego Berti se levantó y le dijo que no, por eso también se recuerda a un actor. No solo por sus grandes obras, sino también se le recuerda por el poder de la comunicación que se le entregó y que supo manejar y entregarle al público. No se doblegó y eso se debe valorar mucho. Comprar actores en el Perú es fácil, novelistas de premio Nobel, periodistas, jugadores mundialistas, todo eso es fácil en el Perú, pero no dejarse comprar es lo difícil, y Diego hizo lo difícil. Como actor, no puedo evitar comparar el pasado con el presente y recordar con buenos ojos la lucha de Diego. Ya les digo, para algunos les parecerá fácil levantar un cartel y decir algunas cosas, pero ayayay, cómo se nota que ustedes no conocen el Perú. Y es que si quieres ser actor en el Perú, solo existe un solo canal al cual puedes aspirar. Es decir, que no existe competencia, existe dependencia de una sola empresa que controla todo, las series, la prensa, absolutamente todo lo que consumes. Y por ese control de comunicación decidieron apoyar el golpe de Fujimori y han despedido a periodistas que decidieron no acatar las órdenes de Keiko. Por eso es valioso ver actores pronunciándose y no como jugadores de fútbol mundialistas ensuciando la camiseta para apoyar a golpistas, cosa que sucedió. Desde mi perspectiva, los actores de esta generación no se acercan ni se acercarán a la sombra que fueron estos grandes actores. Es terrible la situación artística del Perú, ya que el tiempo avanza y cada vez estos grandes actores que en algún momento fueron parte de nuestros estudios ya se están yendo de una u otra manera. Y el legado que está quedando pinta horrible. Las grandes actuaciones de estos veteranos no quedarán en nada si hoy tenemos chiquitos que juegan a ser actores por ser de clase alta. No tenemos producción para competir en el extranjero. Las series peruanas que se han mantenido a flote fueron salvadas por la experiencia de grandes actores como Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Adolfo Schumann, Yvonne Francinet, Melania Urbina y Diego Berti. Pero estos actores pasarán, el cuerpo también avanza y sus personajes cada vez van a ser más limitados. ¿En qué ha apostado la producción actoral del Perú? Por el clásico morbo machista conservador. Ya no buscan actores aplicados de cualquier clase social. Hoy, lamentablemente, buscan actrices muy pequeñas, ya entenderán a qué me refiero, y las colocan de forma muy sugerente para que el público misógino pueda pagar para consumir. No es extraño ver casos como el de Merly Morello que estuvieron sexualizando a más no poder y encima en horario familiar. Hasta una empresa de ropa deportiva empezó a tomarle fotos sugerentes para promocionar unas zapatillas que eran tapadas. No me jodas. Esa es la actuación en el Perú. Un capricho de gente de clase alta que se apropió del arte que por generaciones le perteneció a la gente de clase baja para exponer la realidad del Perú. La actuación en el Perú está agonizando por empresas que buscan imitar series extranjeras diciéndonos ¡Ah, esto es el Perú! No, Perú no es lo que nos quieren pintar ahora en estas series o obras de teatro o shows que te cobran una entrada carísima y te ofrecen un producto barato. Repito, estamos lejos de ver obras como Respira, como Capital, obras que de verdad te muestran qué es el Perú. Hoy estamos dentro del morbo. Repito el caso de Merly, que luego lo hablaré en otro video. Apenas cumplió 18 años, se la jalaron a un show para colaborar con uno de los peores conductores acusados de capacitistas y misóginos por burlarse de una agresión sexual de una menor. ¿Y saben para qué la llevan? Para sexualizarla. Repito, desde hace rato la estaban sexualizando y ahora que es mayor edad, todos saltan por ella. Escuchen ustedes mismos. ¡Vamos, vamos, vamos! Te cacho a ti también, te cacho a ti también. Por el culo, por el culo, por el culo, por el culo. Hazme una rusa, hazme una rusa. ¿Y tu paso, y tu paso? Ok, 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 redondito, 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 redondito. No digas así. ¿Qué? Acabo de perder mi virginidad en un concierto de cumbia. Ah, empieza Merly. La gente sabe que hoy tenemos casa sola. Ella se ha fundido porque no pueden sola. No agarra la morena que yo agarro la chibola. ¡Oh! ¡Oh! Mira, esta de acá me encanta. A ver, con siete hombres en mi cama. Esta edición va a estar candente. ¡Con siete hombres en mi cama! ¡Tres, dos, uno! ¿Ya lo había probado antes? ¿Sabrán poner esposas? ¿Puedo ser el octavo? ¿Saben hacer nudos de corbata? ¿Te puedo bajar eso despacito? ¿Puede ser uno a la vez? La situación de Merly es una de varias y es la que cumplió 18. Las que todavía no, están en una situación igual o peor que ella. Lamentablemente, esta es la situación conservadora y machista del Perú. Para ser actor necesitas tener un contacto, o ser de clase alta, o ser pequeña. Esa es la actuación que tiene el Perú. Totalmente alejado por lo que Diego y otros actores de su nivel lucharon. Ahora es más factible ver actores promocionando hamburguesas, series Netflix, ropa extranjera en medio golpe de estado, que ver una sola publicación diciéndole no a los golpistas. Ya no hay actores, o mejor dicho, la nueva generación no está produciendo actores, sino panfletos comerciales muy sugerentes para un público misógino, homofóbico y ultraconservador. Es muy triste la partida de un gran actor y luchador como lo fue Diego Berti, porque también es un fuerte golpe en la mesa que nos hace ver la situación del Perú, un país que tiene todo, pero a la vez no tiene nada. Es un país que pertenece al mismo continente que Chile, Argentina y Brasil, sin embargo, ni de broma puede competir contra ellos. Las productoras extranjeras desconfían del actor peruano, no hay productos que podamos llevar a las plataformas de streaming, los dramaturgos y actores que deberían estar en la tele no están y quizás nunca llegarán. Pero eso no significa que las cosas se hayan acabado, el arte está agonizando, pero no está muerto. Se necesita una revolución y para eso se necesita pelear y criticar lo que grandes actores en su tiempo pelearon y criticaron. No dejemos que la lucha de grandes actores quede en el olvido. Eso ha sido todo por mi parte, si te gusta este tipo de contenidos, te invito a suscribirte a mi canal que subimos dos videos a la semana y también seguirme en mis otras redes en donde ando siempre activo. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!